Esta vez Milley no le pudo echar la culpa a Cristina, no le pudo echar la culpa a los periodistas ensobrados y directamente la oficina del presidente cargó contra Villarruel, contra la vicepresidenta de la nación porque cedió al pedido de la oposición para tratar el mega DNU presidencial que corre el riesgo de caer al menos en el Senado, lo cual no lo haría caer definitivamente porque tienen todavía capacidad de maniobra en diputados. Hubo una presión muy fuerte sobre Villarruel para que rechazara el inicio de la sesión. Tanto es así que salieron a criticarla a coro varios funcionarios, ¿no? Bueno, el tema es enredado, complejo, pero de suma importancia. El Senado entonces está en estos momentos debatiendo y existe la posibilidad de que haga o que empiece a hacer caer el DNU de Milley de diciembre pasado que introducía numerosas reformas, ese mega decreto que parcialmente el componente de la reforma laboral fue frenado en la justicia. El DNU que hizo caer la ley de alquileres, que introdujo también cambios en el sistema de la salud privada, y en las últimas horas hubo una maratónica manera de comunicarse de los funcionarios de Milley tratando de captar voluntades de gobernadores para convencerlos de que sus senadores no dieran quórum a la sesión, cosa que finalmente no sucedió porque ya ha comenzado. Tomamos el audio ambiente de la sesión, esto está pasando en el Senado en este momento. Y también entrar a cuestionar qué se hacen con los fondos, en qué se gasta, es otra discusión que nada tiene que ver, porque también he escuchado a algunos riojanos que de riojano no tienen ni la tonada hablando de estas cuestiones. Por eso, para mí es muy importante... Bueno, ahí está la sesión. El resultado de la votación es incierto. Aún si lo tumbara el Senado al decreto del presidente, queda todavía pendiente la discusión en la Cámara de Diputados. No se cae definitivamente, no se cae, pero sería un dolor de cabeza para el gobierno. Ayer, Milley, a través de la oficina presidencial, dijo eso, que se había instalado una decisión política inconsulta, sin nombrar a Villarruel, de sesionar. Como que se había cortado su ola, digamos, ¿no? Este comunicado fue interpretado generalmente como, mayoritariamente como un reproche de la presidencia a la vice, a Villarruel. Muchos expertos sostienen, por otra parte, que la vicepresidenta no tenía demasiadas alternativas que habilitar la sesión que finalmente hoy se está produciendo. Bueno, ya había existido un cortocircuito con Villarruel cuando decidió sostener el aumento de las dietas en el Senado pese al pedido de Milley. Hoy, Francos, uno de los dirigentes políticos de mayor experiencia en el gabinete de Milley, dijo que fue un error lo que había sucedido. Creo que haya habido una intención de la vicepresidenta. En todo caso, un error puede haber habido en incluir este tema en el temario de esta sesión, pero no creo que haya habido una intención de dañar al gobierno. Bueno, me parece que sería absolutamente ridículo pensar en eso. Bueno, y pese a que la interpretación mayoritaria en la dirigencia y entre los observadores de la política era que la presidencia estaba enojada con la vicepresidenta Villarruel por haber habilitado la sesión, el vocero presidencial esta mañana dijo que esa es una interpretación equivocada. Te diría que todo lo que he leído en lo personal, en los medios, desde el día de ayer del comunicado hasta ahora que estoy hablando con vos, efectivamente mostraban una mala lectura del comunicado. No hay ningún tipo, ni de interna, ni de pelea, ni ninguna otra cuestión que tengan que ver en algún enfrentamiento, te repito, pelea o interna con la vicepresidenta de la Nación. Muy por el contrario, somos todos, lo he dicho más de una oportunidad, un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado. Vamos a ver.